Bueno, estamos iniciando la información deportiva en CNS y Noticias Mediodía en compañía del profesor Víctor Hugo Rosero, técnico departamental, dirigente e impulsador del microfútbol en nuestra región. Profe, bienvenido y al respecto, ¿cómo avanza precisamente la preparación de nuestro quinteto? ¿Sigue preparándose, sigue interviniendo en diferentes fases a nivel regional y nacional? Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a usted por la oportunidad que me da para hablar de nuestro deporte. En cuanto a esto, le comunico que el equipo Nariño EFS terminó su fase en la parte profesional, pero se continúa con la preparación porque es un proceso de Juegos Nacionales, tanto los hombres como las mujeres. En ese momento, el equipo desde hoy compite en la final nacional de mis ciudades que se realiza en Popayán y lógicamente que en el mes de noviembre también tenemos con ellos un cuadrangular en Sabaniego. Muy bien, vamos a iniciar la información haciendo referencia a los principales hechos a nivel del deporte y podemos comentar aquí el recorrido del deporte aficionado de Nariño. Este miércoles en la ciudad de Tumaco se cumplirá la reunión informativa con los directores de Entes Deportivos de la Costa Pacífica Nariñense, los cuales tendrán la coordinación de los Juegos del Litoral Pacífico 2017. El día miércoles a partir de las 10 de la mañana en Tumaco tendremos una reunión con los coordinadores de los Entes Deportivos de la Costa Pacífica y del Pie del Monte Costero con el propósito de socializar lo que es la reglamentación de los Juegos del Litoral Pacífico y lo mismo que el manejo de la plataforma para hacer la inscripción de los deportistas que participarán desde la fase zonal hasta la final nacional. El evento que se jugará en la parte clasificatoria en la ciudad de Tumaco entregará los tiquetes y cupos para la disputa de la gran final que será en el departamento del Chocó. O digamos tentativamente está la fecha del 16 al 20 lo que es el zonal en Tumaco y el 28 de noviembre que será la fase final en Quibdó o perdón en el Chocó en Bahía Solano. Diferentes modalidades de carácter colectivo e individual estarán en competencia en uno de los certámenes también importantes para la zona costera de nuestro departamento. Sí, aprovecho sus medios también para hacer la invitación a los diferentes directores de los Entes para que lleguen a la convocatoria que se esté realizando porque es de carácter urgente e importante para finiquitar ya todo lo relacionado a los Juegos del Litoral Pacífico 2017. Bueno, de igual manera también la rama femenina está pendiente, está la expectativa y sigue participando de igual manera, profe. Sí, lógicamente de que el equipo en la rama femenina también tenemos pendiente una salida del Ecuador, lo mismo que en la participación en el campeonato departamental que por primera vez se realiza a nivel de Colombia que es el Mil Ciudades Femenino y la sede va a ser en el municipio de Linares. Entonces pues la continuación de la preparación de estos dos equipos que son selectivos y fortalecimiento para Juegos Nacionales pues continuamos, tenemos la programación hasta el mes de diciembre que terminamos con ellos. Muy bien, vamos a seguir con otros hechos y podemos comentar acerca del atletismo. Niver Curado, el deportista narillense que corre por el departamento del Cauca, asesor con el título de la prueba atlética Huachucal-Colimba. Con todo éxito se cumplió la presión 2017 de la carrera atlética internacional Huachucal-Colimba la cual sobre 13 kilómetros reunió a los mejores exponentes de la humana república del Ecuador del interior de nuestro país y de nuestro departamento. La organización del club de atletismo Mierreina estamos bastante contentos por la masiva participación de los diferentes clubes y también organización que se dio gracias al ente deportivo. El narillense Niver Curado con lujo de condiciones se impuso en la máxima categoría ratificando así sus excelentes condiciones en el ámbito de esta distancia. Gracias a Dios me sentí bien pero al último ya estábamos sintiendo la altura pero se dieron las cosas como se había planificado, hicimos una bonita carrera. Con una excelente participación los deportistas también ecuatorianos engalanaron la prueba que recorrió tanto terreno destapado como terreno llano y culminó con éxito en el corregimiento de Colimba. En esta oportunidad nosotros sabemos lo grandioso y lo importante que es el deporte en todas sus modalidades. Es así porque hoy en nuestro municipio vamos a tener en esta oportunidad unos escenarios deportivos muy importantes. Arrancamos a construir el complejo deportivo que va a ser un modelo a nivel departamental. Profe, muchísimas gracias por entregarnos toda la información pendientes del desempeño de nuestros quintetos y de igual manera también del proceso de masificación de la actividad del microfútbol aquí en este mes. Sí, de tal manera muchas gracias a usted, muy amable y agradecerle sinceramente por la oportunidad que me da para dirigirme a toda la opción del fútbol de salud. Usted como uno de los dirigentes del ámbito deportivo no nos podemos despedir sin el párpito de Colombia. ¿Cómo nos va hoy? Ah, no, sí, mejor dicho es lo que yo decía, pues a mirar el partido y a sufrir porque esto toca a todos, ¿cierto? Los que nos sentimos tenemos que sufrir y gozar, pero yo creo que vamos a sufrir pero también vamos al final, vamos a salir y vamos a gozar porque Colombia, como se dice, no puede estar fuera de esto. Venimos empatando pero clasificamos. No, eso cae, mejor dicho, eso ganamos. Póngale la firma. Muy bien, profesor Víctor Hugo, muchísimas gracias. Uno de los dirigentes del microfútbol aquí de Nariño, el profesor Víctor Hugo Rosero aquí en la referencia informativa de CNS Noticias. Terminan los deportes, suerte para Colombia, ustedes quedan con más información. Muy amables.